¿Cómo se ha sentido en este encuentro con el público Guantanamé? Pues como siempre, muy feliz. Y esta es una tierra que siempre venimos con mucho entusiasmo porque tenemos muchos amigos y porque tiene mucho que ver con nuestra razón de ser. Nosotros somos músicos que cultivamos, entre las cosas que con más cariño cultivamos es el son. Y los orígenes estuvieron por aquí, por esta zona. Es un viaje montano en la máquina del tiempo, una vuelta a la semilla que siempre hace falta. Y nosotros que tratamos con las esencias de la música cubana de proyectar y buscar otra sonoridad, de estantear otro territorio, siempre mirar hacia atrás y ver de dónde partimos es reconfortante. Es fundamental incluso. ¿Una gira nacional que dice Pocantana? Pues mira, la idea es la siguiente. Nosotros debimos haber venido el año pasado cuando el desastre del ciclón. A nosotros nos convocaron para venir. Y teníamos un compromiso con Mayarí de ir a su festival de son, que lo habíamos postergado hacía, en tres ediciones habíamos dicho que no. Y ya ellos tenían hecho promoción y todo. Y el acuerdo fue, vino Raulito, Raulito Torres, vino María Victoria, después fueron otros compañeros y el acuerdo fue en el primer espacio que yo tenga, yo voy a Guantánamo. De todas maneras, la reconstrucción va a demorar porque el desastre fue muy grande. Y ahora que teníamos un espacio en el verano, fui a ver a la autoridad del Ministerio de Cultura y les conté que yo estaba en disposición y quería venir a Guantánamo. Estamos haciendo una pequeña gira, pero la esencia fundamental es venir a Guantánamo. Cuando venimos a los festivales o de la canción política o del Changüí, mayoritariamente las presentaciones son aquí en la capital, pues hemos querido en esta ocasión ir a los municipios. Hicimos Baracoa, Caimanera, Ymias y El Salvador. Y estamos terminando hoy aquí. Y con ese mismo concepto, entonces, vamos a visitar tres provincias más. Vamos mañana a Santiago, pero vamos a tocar en Palma Soriano y en San Luis. No vamos a tocar en Santiago capital porque vamos al festival del PP Sánchez, vamos al festival del Son, la fiesta del fuego. Entonces, vamos a los municipios. Vamos después a Granma, no vamos a tocar en Guantánamo. Porque cuando viene la fiesta de la cubanía, en octubre, estamos en la capital. Bien, vamos a Niquero, donde es uno de nuestros cantantes, que le hace mucha ilusión ir a su tierra y siempre hemos querido ir allí. Y vamos a Manzanillo. Y luego vamos a Tuna, donde vamos a tocar en Puerto Padre, que siempre fue una ilusión ir a tocar a Puerto Padre hace mucho tiempo porque mi gran amigo Emiliano Salvador era de allí. Y entonces queremos ir a tocar a Puerto Padre y a Majibacobá. Municipio, todo municipio. Ahí terminaremos esta breve gira por la región oriental. Lo he escuchado promocionando algunos temas nuevos. Exactamente, esos temas forman parte de un disco que se titula El Swing del Son, que ya terminamos de grabar, estamos en frase de mezcla, la foto, llegando a La Habana tenemos que hacer todo lo que es. ¿Cuántos temas tiene el disco? 12 temas, 12 temas. Esperamos que ya para cuando vengamos al Festival de Changuí, en junio del año que viene, pues ya traigamos el disco. Para ese festival, si tenemos suerte, como yo les contaba al público aquí presente, pensamos venir con Santiago Aucerón, el gran cantor español, con algunos cuatristas puertorriqueños, para interactuar con el mundo del Changuí y el son boricua, y para darle todas las oportunidades que tenemos, darle calor y darle calor y darle calor, para que siga creciendo el Changuí y se acepte nuestra propuesta de que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación Cubana. ¿Algún otro mensaje para el pueblo, los guantanameros que pueden estar escuchando ahora esta... Que nos vamos, pero no se preocupen que nos vamos, siempre nos vamos con la ilusión de volver. Y cada vez que podemos, volvemos. El compañero Cuenca lo estaba diciendo. Hay gente que viene, sí, toca en Guantánamo y se va. Nosotros no nos vamos nunca. Nosotros salimos, ponemos una pausa y volvemos siempre. Gracias, maestro. Ya, tumba, tumba, papá.